Alegría, color y fiesta. Carnaval Potosino 2019. Miércoles 20 de febrero, elección de la reina del carnaval 2019. Horas 14 y 30, Coliseo Gonzalo Calderón. Viernes 1 de marzo, entrada estudiantil, horas 9 de la mañana. Concentración, calle 1 de abril, esquina cívica. Sábado 2 de marzo, entrada tradicional, horas 9 de la mañana. Concentración, calle 1 de abril, esquina cívica. Domingo 3 de marzo, corzo infantil, horas 9 de la mañana. Concentración, avenida Sevilla, esquina Villazón. Sé parte de nuestra fiesta, sé parte de nuestra tradición. Carnaval Potosino 2019. William Cervantes, por una ciudad modelo. Gobierno Municipal de Potosí.